Estamos aquí con Ed Wey, director de servicios de plataformas Potex, ¿qué tal Ed? Muy bien, gracias. ¿Cómo está yendo la de México? Muchas gracias, ¿cómo te está yendo la de México? La de México está yendo fantástico. Estamos aquí con todos nuestros clientes de Europa, compartiendo este stand con las otras compañías del Digital Hub, de RTL. De RTL, está compartido. Mejor, ¿no? Os parece mejor así, ¿no? Estás más contentos, más gente, más... Claro, claro. Tenemos una agenda llena de reuniones para estos dos días. Dos días intensivos. Sí. ¿Cuáles son un poquito los updates de JX? Cuéntanos un poco las novedades. Bueno, ha sido un año exitoso para nosotros, tanto desde la perspectiva de los productos que estamos desarrollando como con los nuevos partners que hemos integrado a la plataforma. Hemos integrado más que 300 nuevos editores web a la plataforma desde junio del 2015, que representa un crecimiento de 75%. Así que muy bien. ¿Y algún producto nuevo que nos puedas hablar? ¿Algún producto nuevo que estáis presentando aquí en la feria? Sí, sí. Mucha atención se ha centrado en proporcionar nuevas posibilidades de aplicar datos a las campañas que estamos haciendo con nuestros partners. Así que hemos integrado tres DMPs. Se llama Crux, Loads of Me, específicamente, más recientemente, LiveRamp. ¿Cuáles son las tendencias que ves en el universo del video online? ¿Cuáles son las tendencias que estás viendo? Pues la verdad, Javier... El video online está pegando muy fuerte, ¿no? Sí, está pegando fuertísimo. La verdad es que estamos en un momento clave. Y tiene que ver con la muerte, digamos, de Flash. Nos encontramos en un momento en que los publishers y los DSPs tienen que actualizar su tecnología para apoyar el HTML5. Y nosotros estamos teniendo conversaciones con nuestros publishers sobre esto y también desarrollando productos para manejar este cambio gradual hacia HTML5. Bueno, pues que os anunciaste esta rápida entrevista. Que hay mucho éxito y que vaya bien. Gracias. Muchísimas gracias. Chao.